... ...hoy por la mañana a las 12 que van a ser ya en 10 minutos... ...bailarán números como El Jardín Animado... ...bailarán números de Abba, Mamma Mía, Honey... ...bailarán también una música muy bonita de Richard Kleiderman... ...Balada para Adeline... ...bailarán una polca, un tristras polca de Johann Strauss... ...bueno, va a haber un sinfín de números muy variados... ...porque en algunos es música clásica... ...en otros es música pues de hoy en día, incluso con cantantes... ...y eso es lo que hoy por la mañana vamos a ver... ...aquí en el Teatro Municipal del Cañiz. He creado 40 números para este día... ...desde hace 5 o 6 meses estamos trabajando muy duro... ...y de forma muy intensa para sacar esta gala adelante. Se van a subir al escenario 80 alumnas... ...son 90 las que tengo en la Academia... ...pero algunas de ellas pues por cuestiones personales... ...no pueden estar hoy aquí con nosotros... ...y otras porque pues hace muy poquito que se han apuntado... ...y entonces pues claro, esto es un trabajo que está hecho... ...desde hace muchos meses... ...y no podían ya colaborar... ...no les daba ya tiempo para integrarse en estas galas... ...pero sí, 80 bailarinas van a pasar por aquí. La danza es una forma de vida... ...la danza es levantarte por la mañana... ...disciplinarte en tus horarios, en tu trabajo... ...es un trabajo que tienes que hacer interno... ...con tu propio cuerpo... ...que luego pues todos los beneficios que te aporta... ...los puedes también llevar a otros ámbitos de tu vida... ...y la danza la veo muy necesaria... ...muy necesaria porque te da una disciplina mental... ...un todo, un saber estar... ...porque trabajas ya no solo la mente... ...trabajas tu forma de comportarte también... ...de forma física, ya no hablo verbal... ...y eso es muy importante porque el movimiento también habla... ...y la danza para mí lo es todo... ...junto con la música va unido... ...danza y música lo es todo. ¡Gracias por ver el video!